La verdad es que es ver a tanta criatura desde ayer y con tantísimas horas por delante y con el calor que hemos pasado, porque ha hecho dos días de especial calorcito, es una bendición, porque además esto quiere decir que la parte baja del deporte de Leganés, la parte de la base, es la más fuerte, porque luego cuando vamos creciendo, hay que crecer como buenamente podamos, hemos tenido además esta mañana la suerte de entregar todos los premios municipales de Deporte Infantil, y esta conjugación por un lado de lo que es Deporte Infantil y este torneo de la Fundación, como tú apuntabas además, la tercera edición, pues hombre da mucha tranquilidad, porque quiere decir que primero tenemos la parte de abajo fuerte, y luego que además no paran, que siguen creciendo y que es un bendito problema, el que sigan apareciendo chavales que quieren hacer deporte, que quieren jugar y que en esta competición organizada por la Fundación, y que lo único que hace es seguir sumando, vamos a esperar que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.